muy buenas consoleros consoleras pecero y pecera bienvenidos a la hora de marco al 7 ya andas está muy chulo las tragaperras vamos el primbal de gualuigi pdp que me salgo me voy de vareta ya hace tiempo nintendo preguntó que cuando gustaba más y mario kart 7 o el 8 hombre yo puse el 8 el 8 me gusta más porque es como más competitivo y el 7 lo que pasa es que es como más para el sanguero pero el 8 lo es pero pasa que el 7 no es tan serio supongo me preguntaría para ver por donde tira más si para el 7, para el 8 o para el 9 va a ser 9 me refiero y va a ser más el 7 en el 8 venga vamos tercero, no está nada mal pues para decir a la gente que había tantos hats en mario kart 7 no veo ninguno yo de momento, o no me doy cuenta corre que te adelanto hay mucha gente que lleva el coche ese, es poderoso es poderoso, sí las carreras de los pillos creo que son un poco más largas vamos vamos eh pero voy a quedar aquí ciego y todo esto en 3D no veo tú eh Ahora será coincidencia cuando utilizas Zetas ha puesto un grande. El primero va muy lejos, ¿no? Ese tiene que estar por el cabrón segurísimo aún. Para ir tan lejos y con una caja y todo. Ir gastando caja, vamos, me extraño muchísimo. Es allá peor viaje. Y adelantarme esto, ¿no? Adelantame, cabrón. Uy, no me ha dado la bola de milagro, chaval. Ya el rebote que ha pillado, ¿sabes? Hijo de puta, ¿no? Hostia, chaval, que me empotran. Quita, quita. Hostia, corre, cabrón, que te doy. Y corre. Hostia, otro también. Ya no veo tú en el último momento. Me han pillado tú y no veo, ¿eh? Bueno, pues nada. Veamos los resultados finales y ya está. Pues nada, esto ha sido todo, jugulines. Hasta la próxima. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos, y a la de tres. ¡Gracias!